Leo Fernández cerca de quedarse en Peñarol, más un interés real desde el Pachuca que también vamos a hablar. Empecemos. Hoy, bien de mañana, se dio la noticia bomba, no tan bomba, de que Leo Fernández puede seguir en Peñarol. La información es que todavía faltan detalles en la negociación, obviamente, pero está muy avanzada la chance de que el número 8 de Peñarol se quede hasta final de año y en los próximos días podría quedarse sellada la extensión del vínculo del futbolista Aurinegro. La verdad, me encanta. ¿Por qué? Porque es un jugador que ya ha demostrado que marca la diferencia. Hay que ver si se compra parte de la ficha o es un préstamo. Tiene pinta de que va a ser un préstamo con cargo hasta final de año. Todavía no hay que festejar nada, todavía no hay que celebrar que se quede Leo Fernández porque todavía no está definido. Obviamente, si se llega a dar gran noticia para Peñarol, pero obviamente, si se compra la ficha, mucho mejor. Si es un préstamo, como se venía hablando, de aproximadamente un millón de dólares, y la verdad, muy buena negociación, no me parece del todo. Me hubiese gustado comprar parte de la ficha y en un futuro o venderlo o quedárnoslo. También tiene que ver el salario, también ahí es otro tema que si es en un préstamo, es más miti-miti y si compras la ficha lo tenés que pagar todo vos. Es cierto esas cosas. Pero, está, me hubiese gustado que Leo se quede un poquito más. Igual, ojalá que a final de año Peñarol, no sé, haga alguna maniobra y capaz que se pueda comprar parte de la ficha. Jodido, si no ganamos nada, jodido, pero si ganamos y vendemos bien, capaz que puede llegar a pasar. Depende del valor de Leo. Bueno, está, esa es la cosa. Leo Fernández seguramente, o es probable en un 60, 65, 70%, está la probabilidad de que Leo Fernández se quede en Peñarol. Como dije, no hay nada encerrado, puede aparecer un cuadro árabe y si Leo Fernández quiere ir, puede aparecer un cuadro árabe y poner 800 mil millones y por el 100% de la ficha y se lo lleva. Obviamente si Leo quiere ir. Pero, están encaminadas las negociaciones. El jugador se quiere quedar, quiere pelear la Copa y después vamos a hablar también de Arezzo, que si llega a venir también, me encanta. Me encantaría el Peñarol de esta Copa Libertadores. También vamos a hablar de un interés real, desde otro equipo. Por eso no canto victorias, porque hoy de mañana salió la información de que hay otro equipo que está interesado. Uno de México, Rubio ha hecho negociaciones con ellos, es el Pachuca, que es parte del grupo Pachuca, donde Rubio sabemos que ya ha estado bastante en contacto. Jugadores como Sequeira han venido, jugadores como Cain Méndez se han ido, o uno, el Bola Ventancor. Relaciones con el Everton de Chile, que también es parte del grupo Pachuca. Bueno, está, vieron lo de Rubio. Está, eso. Les pongo el audio del director técnico del Pachuca, hablando sobre Leo Fernández. Tiene, o el grupo tiene otros clubes, que quizás también, si no tiene la continuidad, le busquen la continuidad en otro lado, o en otro club, pero veremos, ¿no? Sobre todo por el grupo extranjero, que a veces eso dificulta. Bueno, está la posibilidad de que pueda ir a otro lugar, pero con nosotros, con Valentín, estamos muy satisfechos, tanto de personas como en lo futbolístico. Nosotros siempre no nos oponimos cuando el jugador no tiene la continuidad decidida. Claro. Si le aparece una oportunidad para ser titular, tratar de que vaya y que se desarrolle. Sobre todo es jugadores jóvenes, ¿no? La realidad es que sí, en algún momento le hemos querido llevar al lío. Los aspectos económicos que pedían en ese momento a Toluca eran muy inviables. Muy inviables, sí, porque Leo tiene una cotización muy grande. Tuvo un problema con el entrenador en ese momento, que lo hizo salir de Toluca porque él fue figura allí. Pero es un jugador que, según me preguntan a mí, nos atrae muchísimo y hemos hablado, le hemos pedido muchas veces al dueño, a veces en los aspectos económicos. A pesar de que tiene muy buena relación, nosotros le vendimos el equipo que se le cambió un par de jugadores, pero nosotros hoy tenemos el cupo lleno. Por más que lo quiéramos llevar, es imposible. A no ser que se den salidas o algunas ventas, que seguramente alguna va a haber, como te dije anteriormente. Pero por el momento, si vos me preguntabas, ¿es un jugador que me gustaría tener? Así que nosotros tenemos en este momento, si no hay ninguna salida de jugadores en esa posición, porque algunos jugadores juveniles que nosotros hemos aportado primera división, han crecido mucho, han jugado, han tenido continuidad. Algunos están en la selección sub-23 de México, que están en esa posición. Así que hoy tenemos el cupo lleno y, digamos, la posición llena. Pero, bueno, siempre los buenos jugadores tienen las puertas abiertas, sobre todo con un jugador como el Ligo. Bien, si no lo quieren escuchar todo, vengan a esta parte, yo se los resumo más o menos. Dice, quizás si Valentín Rodríguez no tiene la continuidad, se le busque en otro lado, sobre todo por el cupo extranjero. Esto es que el Pachuca no tiene, o sea, tiene todos los cupos extranjeros cubiertos. Por lo tanto, no se podría llevar a Leo Fernández. Pero después dice, nosotros hoy tenemos el cupo lleno, como dije, a no ser que se dé una venta, que seguro va a haber. Así que cuidado con esas cosas, no vaya a ser que ahora liberen cupo extranjero y puedan comprar el porcentaje de la ficha de Leo Fernández. A Leo lo hemos querido llevar. Es un jugador que me atrae muchísimo. Ojito. Ojito. Espero que el presidente Pachuca no traicionen la espalda a Rublio, el técnico, aunque ellos no tienen mucho que ver, pero espero que no pase eso. Y por último, hoy tenemos el cupo lleno y la posición cubierta, pero siempre los buenos jugadores como Leo tienen las puertas abiertas. Eso fue más o menos un resumen ahí de Diego Vicente, que es donde saqué el audio y donde saqué también esto. Así que gracias a Diego Vicente. Muy buena cuenta en Twitter. Les recomiendo seguirla. ¿Qué les iba a decir? Bueno, seguramente eso iba a pasar. En estos días iba a aparecer otro rival de Peñarol en las negociaciones. Lo que me da un poquito de paz es que tienen el cupo de extranjero lleno y que todavía no se resolvió ese tema. Por lo tanto, sería muy, no sé cómo decirlo sin decir una grosería, pero muy mal, para no decir una grosería, sería muy mal que compren el porcentaje de la ficha teniendo los cupos de extranjeros llenos. Eso me da un poquito de tranquilidad y me da un poquito de paz, porque si Peñarol lo cierra antes de que ellos puedan ir al cupo, Peñarol, cuando ya lo quieran traer, está acá en Peñarol. Así que, mejor. Ese es otro interés del grupo Pachuca, de otro equipo, se suma al interés de León, Pumas, Palmeiras, creo, y Gremio. Que serán los interesados que Gremio, más o menos, era nomás para jugarnos, porque pensaron que nos íbamos a enfrentar contra ellos por Copa Libertadores. Por último, voy a hablar del partido que Peñarol ganó ayer contra Guada, la tercera final. Voy a hablar nomás, porque estaba Arezzo presente. Matías Arezzo. Yo admito, no soy tan fanático del básquetbol. Bien que ganó Peñarol, siempre que gane el Peñarol mejor, obviamente. No tengo que admitir que el partido no lo miré. Y no importa si me critican por eso, no me gusta mucho el básquetbol, la verdad, no me atrae mucho. y capaz que si Peñarol gana la segunda final, va a la cuarta, mejor dicho, si la gana y se juega la quinta y capaz que sí lo veo, pero porque está, es decisiva, pero mucho el básquetbol a mí no me atrae, disculpen por eso. No les importa igual, pero está. Lo que decía, iba a decir, Matías Arezzo estuvo presente, ya estuvo presente en el centenario, creo que contra Fénix, estuvo en el partido de Peñarol y Rosario Central, allá en el campeón del siglo, y ahora estuvo presente en el palacio de Peñarol, en el palacio básquetbol, Peñarol contra Guada, la tercera final, o sea, ya da señales. Encima, la otra vez había sacado una foto y estaba un cuadro de él y Peñarol, de él cuando estuvo en Peñarol, entonces, son cosas que van sumando, son cosas que, no sé si son indirectas o qué es, pero Arezzo, más o menos, se muere por jugar esta Copa Libertadores, antes jugó a la Sudamericana, no le lo acompañó nadie, si bien tampoco la rompió tanto internacionalmente, creo que puede dar una mano genial y si se lo trae, mucho mejor. En Granada no sirve y creo que los dirigentes de Granada se tienen que dar cuenta, lo mejor que les puede pasar es que venga de vuelta Peñarol, revalorice su cotización, como dice anteriormente, y después se vaya vendido a otro lado, es la verdad, lo que los puede salvar de esa compra, que gastaron plata ellos y no van a recuperar casi nada. Entonces, si Rublio, el inepto, lo hace capacitar a los dirigentes de Granada que lo mejor es que venga Peñarol, revalorice su cotización como anteriormente lo había hecho y después, como el Granada no rindió, que se vaya a cualquier otro lado, es lo mejor que le puede pasar. A no ser que la rompa en Granada que bueno, jodido por últimamente que no ha tenido buenos rendimientos. Ojalá Arezzo vuelva, ojalá, sería una muy buena noticia, pero es jodido, es bastante jodido. Así que, bueno, no es tan jodido, pero es difícil. El tema, hay que tratar el tema económico, si en un futuro se pone una compra, cosas así. Bueno, lo importante es que en este video es que Leo Fernández se acerca cada vez más a Peñarol. Eso es lo más importante y espero que les quede claro y está, acuérdense, vamos Peñarol. a Peñarol. a Peñarol. a Peñarol.